Métete en mi mundo Mira donde voy Tal vez es absurdo Pero así soy yo Se ve que me has probado más que fresa amor Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah No soy la niña, ejemplo No habrá temer a estos besos Vas a pedirme las veces más Te lo voy a dar Oh, hoy en mí probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que bien te hará una niña mal Oh, 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 una niña mal Oh, 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 oh No soy la niña, ejemplo No habrá temer en mis besos Vas a pedirme cada vez más Te lo voy a dar Hoy en mi probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que el bien te hará una niña mal Como una niña mal Ella te espera Una niña buena Solo te aburrirás Una niña, una niña 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 Oh, hoy en mi probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que el bien te hará una niña mal Oh, has vivido a reves Y lo que creerías No es la realidad Ya verás que el bien te hará una niña mal Una niña, una niña Una niña, una niña Small, nadie, una niña Small No es la realidad Ya verás que el bien te hará una niña mal